Desde hace un año el código QR se ha convertido prácticamente en uno más en las mesas de los restaurantes, pero las empresas, con el paso del tiempo, han ido innovando y utilizándolo para otras muchas alternativas. Uno, dos, tres y hasta innumerables códigos QR que han llegado para quedarse. Para acceder a audioguías. En el gimnasio he visto. En las estaciones de tren, por ejemplo, en los colegios. Muchas empresas apuestan por digitalizar sus contenidos y mantener así el cero contacto. Se puede almacenar todo tipo de información y no tienen que hacer uso del papel las empresas. Y aunque algunos prefieren lo tradicional. Las cartas en mano están mejor, porque, por ejemplo, si se te queda el móvil sin batería... Las empresas siguen innovando. En este bar de Madrid no solo existe la opción de escanear el código y ver el menú, también se pide a través de WhatsApp. Lo primero es que cuando llega un cliente tiene una guía de cómo pedir en la mesa para que no haya ningún tipo de problema ni nada. Simplemente agendar un número como un contacto más. Las mesas están numeradas, así que tiene que decir su numerito de mesa, cuántas personas van a ser. Inmediatamente enviamos la carta y nos lo vamos llevando. Otros prefieren utilizar esta alternativa para imprimir en sus camisetas el certificado COVID. Y hay quienes no se conforman con solo escribir un libro de aventuras, sino que van más allá. Una nueva forma de lectura en la que se integran los libros físicos de toda la vida con las nuevas tecnologías. Y es que con estos códigos QR viajamos con todos los sentidos.